Para rendir homenaje a la revolución industrial que tantos cambios ha provocado en Europa, hoy os invito a hacer un viaje conmigo a los orígenes del papel pintado. Hoy os invito a un viaje a Inglaterra a los orígenes del papel pintado, de los tejidos estampados, de los cuadros antiguos, del mobiliario antiguo, de un estilo muy cálido y acogedor, todo lo contrario que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora estábamos muy enfocados en el diseño mediterráneo, en el diseño ibicenco, en el diseño actual, pero ahora vamos a hacer un viaje al pasado y os invito a descubrir un estilo que no tiene nada que ver, pero a la vez es elegante, atemporal y ha perdurado en el tiempo. Así que os doy la bienvenida a un viaje a Inglaterra, donde vamos a explorar la decoración estilo inglés. Si hay un estilo que realmente ha revolucionado el mundo del interiorismo, es el estilo inglés y no estamos conscientes, porque a raíz de la revolución industrial, hemos sido capaces de importar tejidos estampados, muchísima lana y sobre todo el papel pintado, que ha sido un cambio radical en el mundo del interiorismo y la historia de la decoración europea. Y por lo tanto, para rendir homenaje a la revolución industrial que tantos cambios ha provocado en Europa, hoy os invito a hacer un viaje conmigo a los orígenes del papel pintado, de los muebles antiguos, de los óleos. Y a pesar de que nos pude a primera vista parecer un poco demasiado recargado, serio, a la vez es un estilo muy cálido y acogedor. Así que os invito a estar conmigo hasta el final del vídeo, porque de esta forma seguro que os vais a inspirar un poco en la decoración inglesa. Gracias por estar conmigo, no os entretengo más. Suscribiros, por favor, porque de esta manera siempre podéis escoger un poco de inspiración para hacer unos cambios en vuestra casa. Y entramos ya a analizar de la decoración inglesa, las cocinas, los salones y los dormitorios. Todo enfocado a la decoración inglesa, que seguro que os va a encantar. Viendo estas cocinas con estilo inglés, seguramente me vais a decir, pero esto ya lo hemos visto en las casas de campo, diseño rústico. Bueno, una parte es muy parecida, porque la decoración inglesa está muy enfocada en qué? Pues en las antigüedades, en la madera oscura, en los óleos, en los estampados florales, sobre todo, en el papel pintado. Y estas cocinas sí tienen una parte de diseño rústico, como casas de campo casi bien. No tiene nada que ver con lo que hemos llegado a ver hasta ahora, por ejemplo, el diseño ibisenco. Todo lo contrario, todo blanco, todo minimalista, todo muy enfocado en un diseño muy natural. Pero hoy nos queremos enfocar en la decoración inglesa. Y que vemos en estas cocinas islas, pero islas en madera oscura o la madera pintada en tonos tipo verde, tipo marrón, algo más bien serio, con mucha porcelana inglesa. Esto es otro detalle que vemos muy a menudo en las cocinas inglesas. Y no hay que olvidar las vitrinas, las sillas con tapicería, también estampado, floral. Las cocinas en la decoración inglesa, también son espacios abiertos. Esto sí lo hemos visto, pero más bien enfocado en un diseño más europeo, más militerráneo. Cocinas abiertas, tendencias en cocinas. Aquí os dejo otro vídeo, pero si estáis suscritos, posiblemente ya lo habéis visto antes. Dentro de Europa hay tantos estilos tan diferentes, pero la decoración inglesa está muy enfocada en esta gama de colores tan ricos. Desde el marrón, pasado por el verde, todos los colores del otoño, por ejemplo. Todo esto relacionamos con la decoración inglesa. Pero vamos a dar otro paso más y os invito a pasar conmigo a los salones ingleses. Salones decoración inglesa. Este es el siguiente espacio que vamos a visitar. ¿Y qué es lo que vemos en los salones decoración inglesa? Exactamente la esencia de la decoración estilo inglés. Muebles antiguos, cuadros óleos con marcos dorados, estampados florales en abundancia, suelo de madera, lámparas lisadas. Esto es la esencia de la decoración inglesa. Sobre todo el papel pintado y la tapizaría, cortinas, cojines, mantas, sofás, butacas. Todo esto lo estamos viendo aquí en los salones decoración inglesa. Al final nos damos cuenta que estos espacios también son muy cálidos, muy acogedores. Simplemente tienen otro enfoque, tienen un enfoque más tipo casa de campo. Algo que nos parece a lo mejor demasiado rústico, con tanta madera, con tantos muebles antiguos. Pero pasando por estos espacios, seguro que os traes cuenta que es una decoración que también es más que factible para espacios urbanos. Simplemente agregamos más muebles antiguos, más cuadros, óleos, más floreros, más lámparas lisadas. ¿Qué os parece este estilo? Dejadme un comentario ahí abajo, por favor. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno en los dormitorios estilo inglés. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Muchísima tapizaría, cortinas, cojines, butacas, banquetas, sofás, alfombras, papel pintado y sobre todo camas con docel. Esto ya lo hemos visto antes en algunas que otras suites de mucho lujo. Aquí os dejo otro vídeo. Dormitorios espectaculares, elegantes. Pero a cambio aquí, en las suites decoración estilo inglés, que vemos estampados sin parar. Casi no vemos tejidos en tonos lisos. Vemos una abundancia en estampados con sobre todo motivos geométricos y florales. Pero si os dais cuenta, los dormitorios con decoración inspiración inglesa también nos envuelven. Son espacios muy cálidos, muy acogedores. Es para estar ahí dentro a gusto. Y cuando quitamos un poquito de tapicería, aún y así nos sentimos muy a gusto. Porque son espacios que la verdad es para decir, pues aquí me relajo de verdad. ¿Qué os parecen? Espero y deseo que este viaje por la decoración inglesa os haya inspirado un poquito. Porque hemos visto que esta decoración se define sobre todo por los estampados, por la tapicería, por los muebles antiguos en abundancia. Son espacios muy acogedores, simplemente muy recargados. Nos metemos muchísimo, muchísimo color. Todo lo contrario, en los espacios más bien modernos que hemos ido acostumbrados hasta ahora. Aquí en el Mediterráneo usamos muchísimo menos estampado. Y cuando lo utilizamos, usamos con tonos muy prudentes. No nos movemos del blanco, blanco roto. De las tonalidades, color crema. Pero el diseño inglés, todo lo contrario. Gracias por acompañarme otra vez viajando conmigo. Gracias por haber suscritos al canal. Aquí os dejo el link. Y espero y deseo volver a veros muy pronto. Tenemos que seguir redecorando el planeta. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.